Hola, ¿qué tal? Me llamo Cristina y estás en Cocina Lento. Y hoy os traigo una receta para hacer en nuestra freidora de aire. Hoy vamos a hacer una receta típica, tradicional, de Semana Santa. En mi familia siempre la hemos hecho en Semana Santa, cuando no se puede comer carne. Y hoy os la traigo yo para hacerla en nuestra freidora de aire. Vamos a hacerla a mi manera. Mi madre siempre la ha hecho así y yo también la hago así. Y nos gusta mucho. Bueno, voy a enseñaros cómo hacemos bacalao con tomate. Y ahora os presento los ingredientes. Bueno, pues aquí tenemos los ingredientes que fijaros qué poquito vamos a utilizar. Pero con un resultado estupendo. Mirad, yo he comprado bacalao salado y yo lo he desalado. Al final del vídeo, si queréis verlo, al final del vídeo os enseño cómo lo desalo yo. Aquí lo tengo en agua. Ya lo voy a escurrir porque ya está desalado y hoy ya os enseño cómo lo hago yo. Y los ingredientes que vamos a utilizar es tomate frito casero. Este de la marca Aida es muy bueno. Yo lo gasto para hacer la pasta y para muchas cosas porque tiene un sabor muy bueno y no está casi ácido. Y vamos a necesitar harina. Yo ya la tengo aquí metida en una bolsa porque yo cuando enharino algo lo pongo en la bolsa. Me es más rápido, ensucio muchísimo menos y es muchísimo más rápido. Bueno, no me enrollo más, escurro el bacalao, lo seco con una servilleta de papel y seguimos viendo la receta. Bueno, ya lo tengo sequito. Lo he secado con papel de cocina. Y ahora lo que vamos a hacer es quitarle la pielecilla que veáis que es fácil de quitar. Yo lo he cortado en trocitos más o menos que sean iguales, pero bueno, eso va a gusto, como queráis. Luego también les he cortado los trocitos de aletas que tiene por ahí, de aletas. Entonces se quita la piel cuando ya están secos y te cuesta muchísimo menos quitarlo. Bueno, este se está resistiendo un poco, pero que es fácil de quitar. Bueno, quito la piel y seguimos viendo la receta. Bueno, ya he quitado toda la piel que he podido y ahora vamos a enharinarlos. Vale, ya los tengo aquí enharinados en la bolsa. Mirad que bien quedan. Y ahora ya a nuestra freidora. Mirad cómo los he colocado y los tendré que hacer en dos tandas porque no me caben todos. Venga, vamos a meterlo en la freidora y vamos a echarle... Uy... El fruit free de aceite. Y vamos a programarla. A ver, vamos a encenderla. Vamos a poner menú pescado y me sale 180... A ver si lo veis bien. 180, 20 minutos. De momento lo vamos a dejar así, tal cual, porque no sabemos... No sé cuánto tiempo me va a tardar. Entonces, en un principio, no está precalentada, no la he calentado. Entonces, voy a ir ojeando, voy a ir mirando y seguimos viendo la receta y os lo enseño. A ver, son 20 minutos, dentro de 10 minutos la abriré y os enseño a ver cómo va. Bueno, vamos a ver cómo van. Ya han pasado 10 minutos. A ver... Esto ya va cogiendo colorcito. Bueno, pues a ver, le quedan 10 minutos. Yo creo que dentro de 5 les podremos dar la vuelta. Venga, que sigan. Mientras se sigue haciendo el bacalao en la freidora, mirad lo que os voy a enseñar ahora. He cogido de los dos botes de tomate que teníamos, los he metido en un molde, porque he pensado que en vez de hacerlos ahí, en el cajón de la freidora, para que esté más recogidito y el bacalao coja todo el saborcito del tomate, he puesto una lata de tomate aquí. En uno de los moldes que me compré en el kit de accesorios, que os lo enseñé en otro vídeo, pues aquí he puesto una lata de tomate. Y ahora cogeré y las piezas de los trocitos de bacalao que ya estén fritos, los voy a meter aquí. Haré la otra tanda de bacalao que me queda y lo volveré a meter aquí. Y luego ya decidiré si me hace falta más tomate, que yo creo que sí o no. Bueno, ya han pasado 5 minutos y vamos a ver. Yo creo que sí. Yo creo que ya le podemos dar la vuelta. Venga, le doy la vuelta. Y que sigan 5 minutitos más, los 5 que le quedan. Vale, ya ha terminado, ya está pitando. Pasaron los 5 minutos, le di la vuelta. Y a ver cómo lo tenemos. ¡Qué bien huele el bacalao! Pues sí, esto ya está. Vale, ahora lo que voy a hacer es lo que os he explicado antes. Ahora yo todos estos trocitos de bacalao los voy a poner en el molde que tengo el tomate. Vamos a por la segunda tanda que la tengo aquí en la bolsa con la harina. Venga, como ya sabemos el tiempo, voy a poner los trozos aquí en el cesto, le echaré un frufri de aceite y programaré otra vez los 20 minutos. El menú pescado. Mientras se hace la otra tanda de bacalao, mirad lo que os he explicado. Ya he metido, ya he metido los trozos de bacalao aquí en el molde. Ahora cuando ponga los otros que faltan, los colocaré bien colocados y creo que sí, creo que voy a echar por lo menos media lata más de tomate. Les voy a echar. Y luego seguimos viendo la receta. Mirad, quería contaros una cosa sobre las pinzas estas que van en el kit que me pedí, lo que me ocurrió con estas pinzas. Es una tontería y os vais a reír, pero os lo tengo que contar. Cuando fui a utilizarlas la primera vez, fui a cogerlas y a la que iba yo a coger las cosas, pues no me daban de sí las pinzas. Yo decía, pero esto, esto qué es. Yo a todo el mundo veía utilizar estas pinzas que van muy bien y yo decía, pero bueno, yo porque no puedo coger las cosas. Y luego es que me di cuenta, de casualidad, ya está pitando, que resulta que este agujerito que es para colgarlas, para colgarlas, si lo metes para adentro, la pinza se abre. Y ya puedes manejarlas. Es una tontería, pero bueno, me quedé que lo descubrí tocándola para colgarla y dije, a ver, voy a colgarla. Me di cuenta que esto se movía y ya podía manipular bien las pinzas y digo, esto lo tengo que contar, digo, se van a reír, pero bueno, esto es lo que me pasó con las pinzas. Bueno, ya he terminado de la freidora, ya le di la vuelta, ya han pasado los 20 minutos y vamos a ver cómo están. ¡Olé! ¡Mirad qué doradito! Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es lo que os he comentado antes, voy a ponerlo en el molde donde está el tomate. Vale, ya lo he puesto todo. Entonces, para que tenga más tomatito, voy a echar así un poquito por encima. ¿Veis? Media lata, media lata de tomate más. Entonces, hemos gastado lata y media de tomate. Y ahora, lo voy a colocar todo bien, voy a tapar todos los trocitos de bacalao con el tomate y lo vamos a meter en la freidora. La forma tradicional, como yo lo he hecho siempre, ahora en este momento yo lo tengo en la sartén y a fuego lento, lo tengo unos 5 minutitos que el bacalao coja el sabor del tomate. Entonces, voy a meter el molde en la freidora y lo vamos a poner a una temperatura más baja y lo vamos a tener también unos 5 minutos. Y ya tendremos nuestro bacalao con tomate. Vale. Y ahora lo vamos a poner a 170 y le vamos a poner 10 minutos. Vale. 170, 10 minutos para que el bacalao coja todo el saborcito de ese tomate. Bueno, pues acaba de terminar los 10 minutillos que le hemos puesto. Y ahora ahí ya estaba cogiendo demasiado color. Bueno, pues saco el molde y emplato. Y probamos. Otra cosa que tenía ganas de utilizar es la pinza esta también que llevaba el kit, que es para coger los moldes para que no te quemes. Vamos a ver si esto es práctico o no. A ver. Muy cómodo. Mirad. Mola la pinza esta. Se coge perfectamente y se agarra perfectamente al molde. A mí es que me daba un poco de miedo. Digo, a ver si esto se me va a caer. Pero no, no. Va muy bien. Bueno, pues saco el bacalao, lo emplato y os lo enseño y probamos. Bueno. Mirad este bacalao con tomate a mi manera y a la manera de mi madre. Ya está, no tiene nada más. Es así la receta. Ni lleva cebolla, ni le pongo pimiento, no le pongo nada. Y si lo preparáis y os lo coméis al día siguiente, está ya bueno, impresionante. Buenísimo. Ahora está muy bueno, pero mañana estará mejor. Por favor, mirad qué pinta, qué pinta que tiene este bacalao con tomate. Y vamos a probarlo. A ver. Mmm. Bueno, esto, yo ya veis, tengo aquí, he preparado el pan, porque es que este tomate está y el bacalao, guau, guau, guau. Mmm. Mmm. Hay que tener cuidado porque tiene alguna, alguna espina. Jope, está buenísimo, de verdad. Ya sabéis, os lo recomiendo. Buenísimo. Bueno, pues aquí tenéis una recetita más. No sigo más porque me lo como. Si os ha gustado la receta, le dais al dedito, suscribiros a mi canal, compartir, que eso es importante. Dale a la campanita y ya sabéis, seguid viendo mis vídeos. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!